Estamos alrededor de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Encontramos que las familias y los niños están muy aislados del contexto urbano. Aquí no tenemos ni supermercado, ni hay un parque, no hay una biblioteca. Entonces la escuela se convierte en ese centro no solo para los niños, sino también para las familias. Para mí es un orgullo ser maestra y tener la posibilidad de enseñar a leer a los niños. Pues considero que permite abrir un mundo de posibilidades, a nuevos aprendizajes, nuevas enseñanzas, a que se cierren brechas que se presentan, a que puedan enseñar también a sus familias, a que estos aprendizajes trasciendan no solo de la escuela, sino que vayan al hogar y después a la sociedad. Gracias por ver el video.